Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo cuando son exactamente las... Una menos diez de la noche No, espérate, todavía no, no vamos a empezar todavía Bueno, cada vez que sale un tema referente a... bueno, pues al tema del bullying Esto ya sabéis que es tan maravillosa palabra, ¿no? Que nos ha regalado la mente humana Yo estoy siempre ahí al acecho Bueno, esta noticia yo me enteré ayer, bueno, antes de ayer ya casi Seguramente cuando estéis viendo esto, antes de ayer Y no puede grabar vídeo porque se estropeó la webcam Entonces pues la que la tengo aquí formateo al ordenador ya funciona todo genial Ya puedo seguir grabando Voy a aprovechar porque no están mis padres, entonces puedo grabar esto ahora La indignación Que me supone cada noticia que sale de este tema Yo creo que estoy ya curado de espantos He visto, no lo he visto terminar Dura un minutillo, o sea, no dura mucho Pero la indignación que recorre por mis venas Está ahora mismo en auge Por lo tanto vamos a proceder a verlo Y vamos a ir comentándolo porque es cuanto menos el vídeo sobre Que no es culto, ¿cómo se llama? Bueno, el vídeo más tonto De tonto, pero de persona Tonto Que creo que he visto hasta el día de hoy Por tanto vamos a verlo un poquito Para echarnos una risa porque esto cuanto menos Esto no tiene desperdicio Esto son las risas Los kikikomoris españoles Porque no salen de su habitación Viven así atrapados en la pantalla Bueno Los kikikomoris españoles Porque se conoce pues que hay Kikikomoris mexicanos Kikikomoris suecos Kikomoris pues japoneses Que da la casualidad, ¿no? Bueno, Kikomori yo me he informado un poco Llámale, informale, llámale Mirale en Wikipedia a ver qué era Y bueno, pues es una enfermedad Es un trastorno Psicológico Bueno, no sé cómo llamarlo ¿Qué es eso? Es de reclutamiento De fobia a socializarse Fobia a relaciones con los demás Y eso Hay una foto en Wikipedia Que es un tío, un japonés Que está rodeado de basura Y con una escopeta Un chaval joven Para que la gente pueda ver Se meta y diga Ay va, pues mi hijo, claro Está como él Bueno, este vídeo que hace Radiotelevisionespañola.es En el canal 24 horas Busca, creo Que los padres Que la gente que no conozca el tema Abuelos, tíos, lo que quiera Vea este vídeo y diga Ay va, pues a mi hijo le pasa esto O sea, mi hijo puede llegar A que le pase esto Vemos aquí un señor Que tiene que tener Pues rondando los 40 tacos ya Con sudadera puesta Con los micrófonos puestos De noche Con esa luz tenue Que vemos aquí Es la ambientación Es que Vais a ver que esto está lleno De prejuicios Pero es que Creo que es lo que han querido Lograr con ello Con este vídeo, vamos En una pantalla Bastante buena Jugando a la Season 3 Del LoL En modo espectador Con un bando de Xbox Bueno Está claro Que lo que han querido hacer Es De alguna manera Eso es lo que digo Bueno, de alguna manera Querer dar a los espectadores Pues una visión Lo más turbia posible Luego es que encima Tiene ahí como otros dos mandos Que los han puesto Estratégicamente ahí Los mandos Para que se vean Se me parece Me parece fatal 15 horas jugando al día 15 horas jugando al día Yo me acuerdo A mi padre Cuando me decía De pequeño Oh, si invirtieses En el mismo tiempo Que inviertes jugando A videojuegos A estudiar Seguro que Sacarías las notas Con más Vamos a ver Ni 15 horas jugando A videojuegos Ni 15 horas leyendo libros Ni 15 horas viendo películas Ni 15 horas Haciendo footing No O sea No No lo llevemos por este lado Vamos a continuar Lo que dice este chico Es muy interesante Porque lo que dice Es que los videojuegos Es crear esa burbuja En la que nosotros Nos podemos sentir Más a gusto Más conformes Nos reasegura A nosotros Si es verdad Que también Han puesto un chico Pues que Pues con una mirada Un poco Y unas Unas pintas Unos prejuicios Muy tochos Que este chico es Martí Sua Boauer Está superando Su adición a los videojuegos Está superándola Bueno Es un refugio seguro La periodista Obvia Estas palabras De tanto peso Y pasa a lo siguiente Pasa pues Vale Un refugio desconocido Lo sufren día tras día Las familias Porque ellos Se sienten Analfabetos digitales Analfabetos digitales Y analfabetos mentales Y culpables Al mismo tiempo Pues claro que son culpables Por no haber sabido Poner límites A sus hijos Son juegos Todos violentos Son juegos Todos violentos Y me pone Una imagen Del GTA Vamos a ver Cualquiera que trabaje En un game Benny Benicio Trabaja en un game A mi esto me lo ha contado Y es que no hace falta Que me lo cuente Porque esto es a viva voz Una madre que va a comprar Un videojuego A mi me ha pasado en el corte inglés Una madre que va a comprar A su hijo Que le va a comprar El GTA V Vamos a ver ¿No es usted consciente De lo que le está comprando Su hijo? Porque cuando va a comprar Pescado A la pescadería Le dice Demelo fresco Y se fija Si está fresco ¿Tú te fijas Cuando le estás comprando eso? Porque igual es más nocivo Ese videojuego Que el pescado Hacen equipos Pues si hacen equipos Pues es una manera De socializar Sobre todo en el LOL Que es el juego Que sale aquí Sale más de una vez El LOL Es el juego Que de mi Saca lo peor O sea He estado años Y años Jugando al LOL Y ha sido Una experiencia Que vamos Que si Saca lo peor Lo peor de mi Pero también es verdad Que ayuda mucho El juego cooperativo Muchísimo Y es Uno de los juegos En los que más Se puede ver Que el juego cooperativo Y que la voluntad De hacerlo bien Junto con tus compañeros Es lo que te hace Ganar la partida Bueno pues en GTA V Eso Vale Esther Su hijo Sufre adicción A los videojuegos Mire usted Mi hijo tiene 15 años A veces juegan con él Niños más pequeños ¿Es el caso De que tu hijo Está jugando La GTA V Con 15 años Con 15 años Tú eres consciente De lo que Hace tu hijo Y ya Si son de 8 9 10 12 15 12 14 años Peor todavía Pero es que Si estás hablando De tu hijo Que tiene 15 Y te preocupa Mira un poco Lo que hace Porque igual El responsable Eres tú Bueno 6 años Ya un padre Que le compre con 6 años En la GTA Este Francisco Dice Lleva años Que no sale de casa Y si le quitas el wifi Pues se vuelve violento Si le quitas el wifi Se vuelve violento Vamos a ver En cualquier cosa Que hagas en la vida En un momento En el que tú Estás concentrado Si en ese momento Tú estás haciendo un trabajo Para la universidad Por ejemplo No vamos a poner La contraparte bonita Estás haciendo un trabajo Para la universidad Y de repente Pum Se apaga la luz ¿Qué pasa? Cuando estás concentrado En algo Y de repente Eso se corta Y te lo fastidia Te lo rompe Es normal Es que es normal Es que te puede pasar A ti señor Francisco Si estás conduciendo Y te cogen en el volante Con el coche O sea con la mano Te cogen en el volante No te pones nervioso Está ahí jugando Y tu vida Es otra cosa Pero me quiero referir A que rompe Tu cosa De que tú estás concentrado Se ha llegado A coger el cuello Amenazándote Y Me ha llegado A coger el cuello Y amenazándome Y Muchas barbaridades Y muchas barbaridades Que no entro yo A inventarme Otra vez No me sale más Inventarme Más cosas Estamos hablando De un caso Psicopático Dentro de la De toda esta Enfermedad Que lo están llamando Adicción a los videojuegos Bueno Lo que pasa es que Nos vayamos pasando Unos a otros Que los padres No asuman su responsabilidad Que los chicos No la asuman Yoana María Solano Responsable del programa Ciber de Proyecto Hombre Es la única que dice Algo sensato En este video Que no hay que pasarse La pelota unos a otros Que hay que responsabilizarse Tanto los padres Como los niños Como el que lo estoy jugando Pero sobre Si son menores Sobre todo los padres Que las instituciones No la asuman Porque al final Es un problema social Que nos estamos encontrando Que las consecuencias Pueden llegar a ser catastróficas Organizaciones Como Proyecto Hombre Alertan De que crece El número de familias Que llegan buscando ayuda Para sus hijos Vale Y aquí finaliza el video Aquí ya nos sale la señora esta Bueno No se cuanto me queda De grabación Porque esto se para Cada 10 minutos La edición a los videojuegos Lo dije en el video anterior La edición a los videojuegos Existe Estamos poniendo un caso extremo Aquí Televisión Española Lo está poniendo En un caso Que es verdad Que ocurre Que no hay que Pagar justo por pecadores O sea que yo soy Jugador de videojuegos Pero que yo no puedo ser así Lo que está intentando hacer Este video Es concienciar a los padres De que es un problema real Que existe Pero claro En un video de 1 minuto y 20 O sea Los padres Que este video Me parece más nocivo Que pueda ayudar Porque en un minuto y medio No te da tiempo A explicarle Pues tu hijo puede Tener esa adicción A los videojuegos Como tú dices O no Porque igual tu hijo Lo que tiene es otro problema Y los videojuegos Lo único que le hacen es ayudarle A superar ese problema Y tú le estás quitando Esa solución Que le está Buscando de alguna manera Que es lo único Que le conforta Cuando no había videojuegos Pues había gente Pues que eso Que leía libros Por ejemplo Que dibujaba Había gente Que hacía Pues otras clases Curiosamente Relacionadas con el arte Y los videojuegos También son arte Así que nada Vamos a dejar por aquí Es que Sin más Quería comentar un poco El video Porque es que me parece Una aberración Creo que este video Confunde más Que ayuda Y luego es que encima Si te pones a ver Los comentarios Que pone la gente Es que es una pasada Es un replay De la Season 3 Del LoL En modo espectador Que para el que no sepa En el modo espectador Es como si yo Voy al LoL En modo espectador De una partida X O en Youtube Y es una partida Es un video Pasa que el chico Está con el mando Y está haciendo como que juega Es mentira Bueno, bueno Esto es una pasada Con el mando Con un mando O sea que Me parece que no se puede Jugar al LoL con el mando Pasa que han querido Escenificar Eso, ¿no? Así que nada Así cogen Fijaos que encima Así cogen El LoL Que es como que Lo juega todo el mundo Que dice El padre ve Esa imagen Y dice Ahí va Eso juega mi hijo Eso es ¿Cómo se llama? El League of Legends Ese, ¿no? Eso lo juega mi hijo Y encima Si no es ese juego Y es otro juego Que está con el mando Jugando Está jugando Pues yo que sé Al Bloodborne O cualquier juego Al Mario Odyssey Está jugando En el sofá Dice Pues así cojo Mato a los pájaros De un tiro Ay madre Es un box box Bueno, no sé qué La grita De la Season 3 Y no sé por qué Por qué Season va O sea La Season 3 Es de cuando yo jugaba O sea Tiene años Ese vídeo que está jugando Este chico Tiene años Y es que tiene años Discrever por lo de la adicción Cuánta gente se puede poner Quitan la conexión O la consola Por lo demás Completamente de acuerdo Bueno Chicas de la capa roja Bueno Vamos a controlar un poquito ¿No? Autocontrol de educación Exacto Bueno Sin más Que poco más que decir Gente De risa O sea Ha sido de risa Así que nada Se ve como muy oscuro esto Pero ¿Qué se le va a hacer? Nada gente Lo he dicho Que nos vemos en el siguiente vídeo Chao Los pachas